...mientras miras esos ojos de vídeo te... Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Hasta mañana? Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido a otra noche de grande. Para hoy hemos preparado una deliciosa comedia romántica. Su título, Él dice, ella dice. Cuando se aman, no los ve nadie. Pero cuando se pelean, los ven millones. Porque conducen el programa más popular de la televisión. Y allí empiezan todos sus conflictos. Kevin Bacon, Elizabeth Perkins y Shannon Stone en Él dice, ella dice. Un estreno que Telefe pone ya mismo en su pantalla para compartirlo juntos. Él dice, ella dice.